las tiaras son piezas de joyería que han adornado las cabezas de la realeza durante siglos que más que un accesorio bonito y costoso es un símbolo de distinción poder y realeza una tradición que comenzó durante el imperio griego y el imperio romano sin embargo fue napoleón bonaparte quien las puso de moda en europa al encargar tocados carísimos para su emperatriz josefina las tierras de josefina resultaron tan impactantes que las mujeres de todas las cortes reales del mundo comenzaron a adquirir las propias al final el reinado de napoleón duró prácticamente nada pero esta moda de las tierras llegó para quedarse y aunque muchas de las tierras históricas de la realeza ya no existen se han conservado algunas muy importantes y se han creado otras muy impactantes a continuación les presento algunas comencemos con la tiara con flecos de la reina maría esta es una tiara de las más famosas de la colección de la realeza británica fue hecha en 1919 y tiene 47 barras de diamantes que originalmente pertenecían a un collar que la entonces reina victoria le regaló a maría de tec para su boda en 1893 ya que maría de tec se estaba casando con el nieto de la reina victoria y futuro monarca jorge quinto como reina consorte maría de tec la usaba con mucha frecuencia hasta que en el año 1936 le regaló a su nuera la nueva reina consorte isabel bau es lion quien eventualmente la entregó a su hija la fallecida reina isabel segunda de gran bretaña quien la usó el día de su boda también la usó en otros eventos muy importantes y la prestó para que otras mujeres de la familia también la lucieron sobre todo en sus bodas reales desde luego que esa tiara sigue en la colección de la familia real británica hoy se le considera una tiara más que cara invaluable después tenemos la tiara absburgo lorena también conocida como la tiara imperial austríaca esta fue creada en bien alrededor de 1890 tiene diamantes engastados en plata y oro y fue diseñada para la archiduquesa maría teresa esposa del heredero al trono austríaco el archiduque carlos luis sin embargo carlos murió antes de ascender al trono lo que significó que maría teresa nunca llegó a ser emperatriz pero bueno sigamos con la tiara eventualmente maría teresa se la heredó a su hija elizabeth amalia quien fue princesa consorte de liechtenstein por su matrimonio con alois a partir de aquí esta tiara pasó a las consorte de liechtenstein y se ha usado en las bodas reales más importantes de ese país como la de la condesa maría angle cuando se casó con el monarca actual hans adam segundo esto en 1967 hoy en día maría angle que sería la princesa consorte ya falleció pero la tiara la usa muy seguido la princesa heredera sophie que es la esposa del futuro monarca el príncipe alois el valor de esta tierra en particular se ha calculado hasta en 80 millones de dólares a continuación tenemos la tiara de la gran duquesa vladimir esta fue creada en el año 1874 y tiene círculos de diamantes engastados con perlas y esmeraldas originalmente adquirida por maría de mecklenburgo shredding esposa del gran duque vladimir alexandrovich de rusia quien era miembro de la familia real romanov por ser el hijo del zar ruso alejandro segundo por eso es que a la tierra se le conoce con este nombre pero en el año 1917 la revolución rusa derrocó la monarquía entonces muchas de las joyas de la familia fueron robadas vendidas simplemente desaparecieron sin embargo esta tierra en particular terminó escondida en una caja fuerte de la familia real romanov y finalmente un agente británico en complicidad con un hijo de maría consiguieron sacarla del país para llevarla a londres donde la hija de maría la gran duquesa elena plasmirovna terminó quedándose con ella pero más tarde decidió venderla a la entonces reina consorte de gran bretaña maría de tec y cuando ella murió en el año 1953 esta tiara fue redada a su nieta la reina isabel segunda quien tomó esta como una de sus favoritas de hecho esta fue la última tiara con la que a ella se le fotografió en público actualmente permanece en la colección de la familia real británica pero no ha sido usada por nadie desde la muerte de isabel segunda en el año 2022 una característica muy peculiar que tiene esta tiara es que las piedras principales suelen intercambiarse por eso es que a veces aparece con esmeraldas con perlas o sin ninguna de las dos y a continuación tenemos a la tiara de las nueve provincias hecha en el año 1926 por un joyero belga esta tiara tiene una base de diamantes de estilo griego y 11 grandes diamantes redondos todo simboliza a la casa real las nueve provincias belgas y el congo que en ese tiempo estaba anexado todavía este reino esta tiara en particular se realizó para la princesa sueca astrid quien se casaba con el futuro rey belga leopoldo tercero y de hecho fue entregada a astrid como un regalo del pueblo belga astrid hizo una serie de modificaciones para hacerla más espectacular y lo usó con frecuencia sin embargo la reina astrid murió en un accidente automovilístico poco después de convertirse en reina en 1935 su marido el rey leopoldo tercero se volvió a casar pero su segunda esposa no fue del todo aceptada nunca fue reina y nunca usó la pieza completa de hecho la tiara no reapareció hasta la boda del hijo de astrid el rey balduino quien se casó en 1960 con la española fabiola de la mora y aragón quien de hecho usó esta tiara en su boda además de que en muchas otras ocasiones a lo largo de su reinado pero cuando balduino murió sin hijos el trono pasó a su hermano alberto segundo cuya esposa la reina consorte pábola usó la tiara desde entonces alberto hoy en día ya aplicó el trono en favor de su hijo mayor felipe cuya esposa la reina matilde es que importa la tiara actualmente ella además es la primera reina del país nacida en bélgica y continuamos con la siguiente tiara que tiene el nombre de cambridge lovers knot esta tiara se encuentra en la colección británica pero lo curioso es que aunque es una de las piezas más memorables y que se considera de las más bonitas pues en realidad no es un diseño original verán esta tiara la encargó la reina maría de tec en 1914 a una casa joyera pero para el diseño se copió de otro tocado que había pertenecido a la abuela de maría de tec es decir la princesa augusta de ges quien usó esta tiara con muchísima frecuencia el detalle es que esta tiara la original hoy está oculta o más bien se cree que se encuentra en una colección privada pero bueno a la reina maría de tec le gustaba tanto que decidió crear su propia versión de esta que es la que hoy tiene la familia real británica esta tiara después de la muerte de maría de tec en 1953 pasó a su nieta isabel segunda ella la usó mucho al inicio de su reinado pero eventualmente se la prestó a la princesa tiana estaba casada con su hijo mayor carlos sin embargo pues como todos sabemos ese matrimonio terminó en divorcio y entonces aunque a la princesa diana se le permitió conservar algunas joyas esta corona como había sido un préstamo fue devuelta a la reina isabel segunda desde entonces no se le volvió a ver hasta varias décadas después cuando la usó keith middleton quien actualmente ostenta el título de princesa de gales para continuar tenemos a la tiara estuardo el atractivo de esta tiara es un diamante enorme que pesa casi 40 quilates no se sabe exactamente de dónde o quién adquiere este diamante pero lo que sabemos es que venía en un broche que compró la reina inglesa maría segunda ella pertenecía a la casa estuardo por eso es que se le da este nombre de estuardo maría murió sin hijos y su esposo el rey guillermo heredó sus joyas y las dejó en manos de su familia que era la familia real de holanda de ahí pues este diamante comenzó a pasar de generación en generación hasta que fue colocado en una tiara en el año 1898 para la investidura de la reina guillermina desde entonces fue usada en eventos muy importantes como la boda de la reina la hija de guillermina juliana quien heredó el trono usó esta tiara con mucha frecuencia pero su hija y siguiente reina de atriz no fue vista con ella públicamente sin embargo actualmente la tiara ha vuelto a resurgir y es usada por la reina con suerte máxima aunque no es muy común que la use con todo y diamante porque básicamente la reserva como para las ocasiones más especiales y continuando tenemos a la tiara holandesa de zafiro esta también es de la colección de la familia real de los países bajos está adornada con 33 zafiros intercambiables con perlas y 655 diamantes fue elaborada en 1881 y entregada a la reina emma esposa del rey guillermo tercero de los países bajos ella lo usó en numerosas ocasiones a partir de entonces después del fallecimiento de emma en 1934 la tiara de zafiro fue heredada a su única nieta entonces princesa heredera juliana otras mujeres de la familia también la usaron pero con muchos menos zafiros la hija de juliana la reina beatriz la tomó como una de sus favoritas y el actual reina máxima la usó para la toma de posesión de su esposo para lo que le realizó algunas modificaciones aunque más tarde la volvió a su forma original para usarla en visitas de estado después tenemos la tiara prusiana del meandro fabricada en el año 1905 esta tiara tiene diamantes engastados con platino y un gran diamante brillante la tiara se hizo como un regalo de bodas para la duquesa cecilia de mecklenburgo schwenning de parte de su esposo guillermo príncipe heredero alemán pero debido a que la monarquía alemana fue abolida la pareja heredera nunca llegó a reinar aún así cecilia pudo conservar sus joyas y esta tiara la usó durante toda su vida en eventos familiares en el año 1938 su hijo el príncipe luís fernando jefe de la casa joven soler que fue la casa que reinó alemania se casó con la gran duques akira que era hija del jefe de la casa romano desde entonces la tierra ha pasado a los herederos de esta pareja que básicamente son los jefes de la casa joven soler y son sus consortes quienes la conservan y la aportan en los eventos familiares continuando tenemos a la tiara prusiana aunque en apariencia esta es muy pequeña tiene una historia muy interesante elaborada con platino y diamantes se realizó en 1913 para la princesa victoria de prusia que era la única hija del emperador guillermo segundo de alemania la princesa victoria se casó con el príncipe ernesto augusto de hannover uniendo así dos casas que habían sido rivales durante mucho tiempo sin embargo bueno ni el trono de hannover ni el de alemania siguieron vigentes pero aún así esta historia de amor se describe como la de romeo y julieta pero bueno enfoquémonos en la tiara victoria se la regaló a su hija federica de hannover quien en 1938 se casó con el futuro rey de grecia pablo primero pero ella la uso muy poco y más bien se la terminó dejando a su hija sofía quien se convirtió en reina consorte de españa por su matrimonio con el rey jua carlos primero sus hijas las infantas elena y cristina la utilizaron con bastante frecuencia y la hoy reina leticia también la utilizó en su boda sin embargo en los últimos años no ha sido vista públicamente así que no está muy claro si va a pasar a ser del uso común de leticia o si va a pasar directamente a la nieta de sofía que es la futura reina leonor y a continuación tenemos a la tiara de ruby danesa jean baptiste bernadotte uno de los mariscales de napoleón que adquirió esta tiara carísima para su esposa de direcleri que por cierto era exprometida de napoleón por cosas del destino y de la política jean baptiste terminó siendo elegido rey de suecia como carlos décimo cuarto y su esposa fue reina consorte de suecia por lo que esta tiara básicamente se volvió una clásica de esa monarquía así que eventualmente de cire se la pasó a su nuera josefina quien también fue reina consorte de suecia y así la tiara se fue pasando hasta que llegó a ingrid de suecia quien se casó con el futuro federico noveno de dinamarca ella le hizo varias modificaciones a la tiara que la hicieron lucir más amplia y brillante esta nueva apariencia le gustó tanto que ella de inmediato la nombró como su favorita ella eventualmente se le heredó a su nieto el ahora rey federico décimo cuya esposa maría ahora la reina consorte la usaba con frecuencia desde hace algunos años después tenemos la diadema estatal de jorge cuarto fabricada en el año 1820 esta tierra está compuesta por 1333 diamantes con plata oro y perlas que forman rosas inglesas cardos escoceses y tréboles irlandeses originalmente se hizo para el propio monarca que la usó en su camino a la abadía de Westminster para su coronación en aquella ocasión tan magnífica esta diadema llevaba también un gorro de terciopelo violeta cabe mencionar que al inicio las piedras preciosas que usan la corona eran alquiladas hasta que luego de algunos años la familia real decidió comprarlas eventualmente los monarcas británicos adquirieron otras coronas y ésta se dejó para el uso de las mujeres pero exclusivamente de las reinas y las reinas consortes así es que son ellas quienes la han utilizado desde entonces actualmente quien la utiliza es la reina consorte Camila a continuación tenemos a la tierra de la princesa Catarina Catarina era una noble rusa cuyo esposo el príncipe alemán Guido era uno de los hombres más ricos de su tiempo quien decidió regalarle a su esposa una de las joyas más espectaculares del mundo y es esta tierra con un total de 11 esmeraldas en forma de pera que descansan sobre hileras de diamantes talla cojín engastados en plata y oro he estimado que en total todo suma unos 500 kilates pero no hay que dejarnos engañar y es que se dice que Guido nunca amó por completo a Catarina sino que vivió enamorado de su primera esposa una cortesana que falleció antes que él pero bueno el punto es que esta tierra se fue regando entre la familia hasta que ellos decidieron venderla en 1979 y después fue subastada en el año 2011 a un comprador que desea permanecer anónimo que no ha querido exhibir esta tierra y que no pertenece ni a la realeza ni a la nobleza lo que es una pena porque no podemos ver esta tierra pero bueno ya ni modo pasemos a la siguiente tierra que es la de diamantes de la reina Sonia entre las muchas tierras que tiene la familia real de noruega esta es una muy interesante porque resulta que es una réplica pero se los voy a explicar a continuación resulta que la original fue regalada a la princesa británica maude gales en el año 1896 el regalo vino de su padre el rey eduardo séptimo esto porque maude se estaba casando con el futuro jacón séptimo de noruega un matrimonio por el que maude llegó a ser reina consorte esta tierra tenía tres niveles con una base de diamantes algunos en forma de pera era tan impresionante que algunas damas de la realeza británica le pidieron a maude que les prestara esta tierra usándola en eventos muy importantes como la coronación de eduardo séptimo a la muerte de maude esta tierra se quedó en la familia real de noruega pero por desgracia en el año 1995 fue robada cuando se dirigía a la joyería garrán para su valoración y mantenimiento desde luego que hubieron muchos intentos por localizarla se dieron recompensas y todo tipo de investigaciones pero hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ella ni quiénes fueron los ladrones sin embargo para compensar la pérdida la joyería hizo una réplica exacta y la entregó a la familia real de noruega actualmente la reina consorte sonia es quien la usa con bastante frecuencia después tenemos la tierra con flecos de diamantes de la reina sirin kit esta tierra tiene flecos de diamantes intercalados con delgadas púas se puede usar tanto de forma abierta como en forma de corona o de collar se cree que originalmente perteneció a la reina tailandesa saoba y que se creó en el siglo 19 desde entonces ha pasado a las mujeres de la familia real como la reina barni la princesa bayartana y la reina siri kit sin embargo desde el año 2003 no ha sido vista públicamente esto puede ser porque el actual monarca rama décimo ha tenido una vida familiar bastante polémica se ha casado con mujeres que son plebeyas a unas luego las encarcelan otras se divorcia entonces el puesto de reina con suerte como tal pues no está ocupado y tampoco ha sido algo muy estable durante su reinado pero bueno sigamos con la siguiente tiara y es la tiara de cameo esta tiara tiene oro amarillo y perlas que forman escenas de la mitología greco-romana fue regalada originalmente por napoleón a su emperatriz josefina en el año 1809 a la muerte de josefina esta tiara fue heredada por su hijo eugenio cuya hija josefina terminó casada con el rey oscar primero de suecia desde entonces esta tiara se quedó con la familia real de suecia y ha sido usada por las damas más importantes de la familia sobre todo como tiara de boda causó la princesa virgita la princesa de siré la reina silvia y la princesa heredera y futura reina victoria a continuación tenemos la tiara de rubis del rey eduardo séptimo esta tiara tiene elementos verticales de volutas de diamantes y rubis engastados sobre una base floral también puede usarse como un collar se creó en el año 1905 y fue entregada como regalo de bodas a la princesa margarita de conaut quien estaba próxima a casarse con gustavo sexto adolfo de suecia este regalo vino de nada más y nada menos que del tío de margarita el rey británico eduardo séptimo margarita por desgracia nunca llegó a ser reina de suecia ya que murió en el año 1920 a causa de una infección pero ella heredó esta tiara a su segundo hijo llamado sigbar quien eventualmente se la vendió a su padre el rey gustavo sexto adolfo de suecia sin embargo aquí surgió un conflicto y es que años después sigbar dijo que él nunca le había vendido la tierra a su padre sino que más bien se la había prestado el rey gustavo no pudo probar la compra así que para resolver el problema decidió nuevamente pagarla y nuevamente adquirirla y parece que con eso todos quedaron contentos así que ahora pertenece de forma indiscutible a la familia real sueca y la reina silvia es quien la usa con más frecuencia y para continuar está la tiara de flor de lis de la reina ena esta tiara tiene tres grandes flores de lis que es el símbolo heráldico de la casa de burbón que reina españa tiene además tres grandes diamantes redondos y están conectados por remolinos y volutas todos montados en platino se creó en el año 1906 y fue uno de los muchos regalos que le hizo el rey alfonso 13 a su esposa la princesa de origen británico victoria eugenia de battenberg mejor conocida como ena ellos al inicio estaban muy enamorados pero eventualmente el matrimonio terminó roto y no sólo el matrimonio reinado también fracasó y ellos terminaron exiliados sin embargo la reina conservó esta tiara y al morir esta tiara pasó a formar parte de las joyas de pasar un conjunto que está reservado para el uso de las reinas de españa por lo tanto ha sido utilizada por la reina sofía y la reina leticia y para continuar está la tiara belga con volutas esta es una tiara hecha en platino que tiene 854 diamantes con un patrón de volutas palmetas coronas y un gran diamante central que se puede quitar para usar como anillo fue fabricada en el año 1953 y sus diamantes provienen del congo que en ese entonces era una colonia belga y es que de hecho esta tiara fue hecha para la princesa belga josefina cuando ella se casó con el gran duque de luxemburgo juan josefina de hecho la usó en su boda y en muchos otros eventos de estado pero a su muerte en el año 2005 muchas de sus joyas fueron subastadas por sus hijos ya que ella se las dejó a ellos porque no había simpatía entre ella y su nuera maría teresa que era la siguiente gran duquesa de luxemburgo pero en el caso particular de esta tiara el público protestó bastante y al final ésta terminó en manos del hijo mayor de josefina el ahora gran duque enrique cuya esposa la gran duquesa maría teresa a pesar de que no se llevó bien con su suegra josefina pues es quien usa esta tiara con frecuencia y para continuar tenemos la tiara cartier de la reina alia compuesta por diamantes que forman casi un círculo esta fue adquirida en el año 1975 por el rey hussein de jordania quien se la dio a su tercera esposa la reina alia sin embargo la reina alia murió trágicamente en un accidente aéreo en el año 1977 entonces esta tiara la heredó su única hija la princesa jaya sin embargo la ha prestado a las mujeres de la familia y actualmente es común vérsela a la reina consorterránea aunque legalmente se cree que la posesión de la corona sigue estando en manos de la princesa jaya y ahora pasemos con la tiara de saboya augusta compuesta por diamantes y platino con patrones de volutas y hojas esta tiara está rematada con diamantes redondos y originalmente fue propiedad de la princesa de orleans ana quien por matrimonio fue duquesa de augusta a su muerte ella se la heredó a su hija margarita cuyo hijo roberto de austria este se casó con la princesa belga astrid en el año 1984 astrid es la única hermana legítima que tiene la actual monarca de bélgica felipe por lo que ella acude a muchos eventos de estado casi siempre utilizando esta tiara aunque no se sabe con certeza a quien tiene legalmente la posesión de esta tiara porque de hecho son varias mujeres en la familia las que la utilizan a continuación está la tiara yedipe de egipto esta es una tierra clásica de rollos de diamantes algunos de los cuales tienen diseño de hoja de laurel es convertible para usarse como adono de ramillete y fue realizada en el año 1905 se le entregó a margarita de conaut como regalo de bodas pero ésta venía del yedipe de egipto es decir el gobernador de ese país que eso es bien interesante y fue muy simbólico para margarita porque fue el país donde ella conoció y se enamoró de su esposo gustavo sexto adolfo de suecia eventualmente ella se la heredó a su única hija la princesa ingrid quien se llevó la tiara a dinamarca cuando se casó con federico noveno en 1935 después de la muerte de ingrid en el año 2000 ella le dejó esta tiara a su hija menor anamari quien estuvo casada con el último rey de grecia constantino segundo y aunque ya esa monarquía no existe y ella no es ni reina consorte ni nada pues sigue usándola en eventos familiares porque ella generalmente tiene presencia todavía en los eventos más importantes de la realeza europea y para continuar está la tiara de diamantes de la reina sofía adornada con diamantes grandes y rectangulares colocados en forma de coronas esta tiara perteneció originalmente a la princesa sofía de prusia hermana del emperador guillermo segundo de alemania nadie sabe cómo llegó a ella pero sofía se convirtió en reina de grecia por su matrimonio con constantino primero en el año 1938 ella entregó esta tiara a su nuera federica de hannover esposa de pablo primero de grecia federica la usó en su boda y continuó usándola durante algún tiempo pero luego de que se diera el derrocamiento de su esposo y todos los problemas políticos que al final terminaron con la monarquía de grecia pues esta pieza de hecho desapareció del ojo público lo que hizo que muchos especularan que tal vez se había perdido o la habían vendido hasta que en el año 2012 maría chantal la esposa de pablo el pretendiente al trono de grecia y nieto de federica de hannover apareció luciendo esta tiara y demostrando que seguía en propiedad de la que una vez fue la familia real de grecia aunque no es algo que se use con demasiada frecuencia y después está la tierra meiji que fue creada alrededor del año 1880 en francia esta tiara está llena de diamantes fue hecha por orden del emperador japonés meiji de ahí que tenga este nombre a esta tierra se le pueden agregar puntas con forma de estrella y algunos diamantes también son kitapón la primera en portarla fue precisamente la esposa de meiji esa fue la emperatriz shoken a partir de entonces pasó de emperatriz en emperatriz y de hecho fue la tierra principal de la emperatriz michiko aunque cuando sus problemas de espalda empeoraron esta ya resultó demasiado pesada para ella pero actualmente quien la usa pues es la emperatriz consorte y ella es masaco y para terminar está la tiara del imperio esta es considerada una de las más grandes y espectaculares de toda europa es una enorme tiara con forma de fortaleza de diamantes tiene 10 centímetros de alto fue realizado aproximadamente en 1829 pero no está muy claro por orden de quién se hizo y a quién pertenece originalmente todo lo que se sabe es que en 1890 llegó hasta luxemburgo cuando un nuevo gran duque fue elegido ese fue el gran duque adolfo quien además decretó que esta tiara exclusivamente podía ser usada por las grandes duquesas de luxemburgo aunque en dos ocasiones se ha prestado para bodas de la familia real pero aparte de esas ocasiones especiales y extraordinarias realmente esta tiara solamente la portan las grandes duquesas y lo hacen para visitas muy importantes actualmente la portadora es maría teresa y pues nada chicos y chicas con esto concluye esta lista enorme de tiaras que no son todas las que existen en el mundo obviamente hay muchas otras que dejé fuera pero les coloque estas que son como ya sea que me llamaron la atención porque están muy bonitas o porque tienen una historia muy interesante que siempre no hablar de las huellas de la realeza pues es hablar de esta parte de la historia de cómo van pasando incluso entre monarquías no digo sobre todo por cuando se hacían los matrimonios dinásticos que también es bien interesante no como notar que hay algunas que son muy llamativas pero que son menos costosas que algunas que en apariencia son muy simples porque también claro que esta parte de la historia también suma además de las piezas preciosas y todo eso pero en un próximo vídeo hablarles de las coronas de los monarcas pero bueno chicas por el momento eso es todo yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias gracias